Ayer entregaron los lavaderos de Jojutla, fíjense, lo reconstruyó la fundación Hogares y ya hizo la entrega al ayuntamiento. Vean cómo quedaron, a ver, suéltale, suéltale ahí cómo quedaron los lavaderos de aquí de Jojutla, ya dan ganas de ir a lavar, mire, quedó chulo de bonito ahí, lleve su tambache de ropa, ¿cómo? ¿no? ¿es ornamental nada más? Bueno, ahí está una, este, un área que también, mírelo, así le pusieron una, un techado, pues es también ornamental porque no tiene nada arriba y aquí, así quedaron los lavaderos, mire, chulos, bonito los lavaderos, si usted tiene la edad suficiente puede recordar sus tiempos cuando iba ahí a enterarse de todo lo que pasaba en Jojutla, ¿a dónde vas? a la, aquí a los lavaderos, pero no lleva ropa, no, no, hoy nada más me voy a enterar, ah, bueno, sale pues, vete para allá, platicas, que Whatsapp ni que nada, que Facebook ni que nada, que ahí te mandan un correo, no, eso no existía antes y mire, quedó muy bonito, esta construcción también es antigua y ahí construyeron esto, mire, va usted a la planta alta y hay un saloncito para actividades públicas, puede haber conferencias, presentación de libros, se pretende que ahí también se vendan artesanías, así es que quedó muy bien, gracias a la Fundación Hogares que a cuatro años del sismo, hay que recordar que quedaron dañados, quedó dañado el lugar, el ayuntamiento a cargo de Juan Ángel Flores recibió por parte del director general de Fundación Hogares, José Antonio Reba, la obra de rehabilitación Los Lavaderos, este inmueble forma parte del patrimonio histórico de Jojutla, fue construido en 1830, tú no estabas Julia, ¿verdad? No, no, todavía no, bueno, en 1830 resultó dañado con el sismo, se le invirtió poquito menos de un millón de pesos y mire, ya quedó la obra, aprovechela, si usted gusta de ir los domingos a misa, bueno, ahorita no sé si haya por la pandemia, pero si pasa por ahí, visítelo, usted puede bajarse, ver el río, estar ahí un ratito, subir a la planta alta, hay sanitarios, así es que, pues el ayuntamiento le da el agradecimiento a la Fundación Hogares que ha hecho mucho aquí en Jojutla y esta obra de espacio público ya está terminada y entregada. Ahora la pregunta es quién la va a administrar, porque ahí le digo, pretende ahí venderse, venderse artesanías, quién va a administrar los baños, lo hará el ayuntamiento, bueno, eso ya se verá poco a poco más adelante.